Calienta, 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 calienta A mi no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Yo lo demagogo me lo quité de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera Y yo lo demagogo me lo demagogo me lo demagogo